todas estas piezas que están en esta mesa las he lavado para darle mantenimiento a esta marcha esta marcha es una jeep liberty 2006 para empezar a armar cualquier marcha siempre se toma la flecha esta flecha que tiene una ranura y aquí va un candadito en esta en esta flecha va el bendix primero se pone este planetario cuando el planetario está en buenas condiciones este es el mismo que atraía todas las ranuritas que están verticales son buenas cuando está defectuoso en la parte de abajo tiene desgaste y hay que cambiarlo en este caso está bueno entonces toma la flecha se mete por su orificio y aquí va el bendix este es un bendix de 10 dientes que utiliza esta esta marcha y aquí en esta ranura va a estos 22 piso citas yo le llamo la tacita a la parte donde va adentro el arito roto y el arito roto los pongo en la tacita con lo plano hacia abajo y el arito roto lo pongo encima y lo hago llegar con unas pinzas hasta la ranura aquí lo golpeó hasta que llega a meterse en la ranura ya metiéndose en la ranura con las pinzas también lo oprimo que se meta todavía más en la misma ranura ya al oprimirlo ya lo levanto con las pinzas apoyándome en la punta de la flecha lo levanto hacia arriba para que el arito roto se meta dentro de lo que yo le llamo la tacita quizás en otra parte le tengan un nombre yo así lo identifico entonces esta es la primera parte para armar esta marcha y habiendo colocado el bendix dentro de la flecha ahora voy a colocar el soporte donde yo reparo las marchas este es este es la campana de la jeep liberty este es la forma en que viene entonces voy a colocar siempre hacia la izquierda el selenoide y aquí voy a meterla la punta de la flecha voy a buscar los orificios por donde va a pasar la los tornillos y la saliente esta que me coincida entonces voy a buscar ese esa saliente y el orificio aquí voy a poner esta la flecha voy más bien la horquilla esta horquilla tiene por la parte por una parte tiene plano y por otra tiene una una muesca o un rezaquito ese rezaquito lo hago hacia abajo y como lo voy a poner en esta posición y voy a trabar aquí entonces es la la forma en que la colocó y al que me coincida el por donde va a pasar el orificio aquí está la saliente y aquí está otra saliente de este lado y ya me coinciden los dos orificios por donde van a pasar los tornillos aquí en este espacio va esta especie de sillón citó es un plástico con separador yo le llamo sillón citó entonces ese es ahora hago con mi mano este movimiento para que tenga eso es lo que va a hacer el selenoide que gire está después de haber puesto voy a poner tantita grasa voy a antes de poner la grasa se me olvidaba ponerlas las estrellitas estas estrellitas no tienen ningún sentido pueden ponerle para cualquier lado entonces encima de las estrellitas ya se pone poquita grasa porque te es una pequeña transmisión este grasa se coloca encima de las estrellitas para que tenga facilidad de movimiento entonces ya habiendo colocado la grasa ahora voy a colocar encima este empaque este empaque este empaque este empaque tiene los mismos orificios por donde va a pasar los orificios los los tornillos entonces busco la forma de que en ese sentido voy a poner estos empaques y ahí me ya me coincide por donde va a pasar los los tornillos encima de estas estrellitas va esta pieza plana estos son los campos estos campos tienen un dientito aquí sobresale el dientito y aquí se busca un resaque por donde entra el dientito esta es la posición en que se va a colocar estos campos estos campos ese dientito le sirve para que no gire la no gire el momento de que la armadura está girando ya de ver después de haber puesto los campos ahora voy a poner la armadura esta es la armadura que trae entonces esta armadura la introduzco y giro con mi mano derecha para que la grasa que le puse no traiga alguna rebaba o alguna suciedad y le impide el giro a la armadura ya después de haber puesto voy a poner este empaquito antes de continuar aquí en la mesa trae este para que este empaquito viene en la parte donde viene el plástico viene de la parte de abajo este vale como un asiento igual llegó a este plástico encima ahora ya voy a poner los carbones encima aquí los carbones tienen una especie de guía la forma en que tienen los campos entonces en esa posición voy a ponerlos los carbones guiándome con con esta pieza de plástico que se introduzca y que los carbones me coincidan ya al colocarlos en su armadura este plástico que los sostenían los resortes ya queda libre después de poner los carbones o los portacarbones voy a poner encima la tapa esta tapa también tiene aquí su lado por donde va a ir en ese sentido pongo la tapa y aquí ya veo yo los orificios ya habiendo colocado la tapa voy a introducir los tornillos a que lleguen hacia la parte donde se debe de donde se deben de enroscar este se me está trabando ya con un poquito logré que se bajara a su lugar voy a tratar de enroscarlos que se enrosquen en la campana antes de apretar los tornillos largos voy a poner los tornillos cortitos esto se ha asumido un poquito la parte de los carbones aquí lo levanto con un ganchito hacia arriba para que permita colocar los tornillos porque son unos tornillos muy cortitos menos de un centímetro estos tornillos se aprietan con un tornillo con una puntilla phillips o un desarmador de estrella aquí se nota donde aparecen los el orificio donde se van a enroscar estos carbones ya después de haber puesto el primero trato de colocar el segundo observando que el orificio se vea a la vista y que quede derechito el tornillo que no se tra rosque ahora sí ya he apretado puesto los dos tornillos ahora sí ya lo que hago es apretar los tornillos cortitos y los tornillos largos y este es el final de la etapa de el esfuerzo de esta marcha de este lado es el que hace el esfuerzo se pone independiente el bend y el el serenoide más bien dicho el serenoide puede es una pieza que puede ponerse sin desarmar esta parte de la marcha ya habiendo apretado los dos tornillos largos voy a colocar el el émbolo este émbolo va a trabajar en este ganchito y pues trae este resorte este selenoide es nuevo entonces el resorte va aquí en el interior para poner este selenoide aquí trae dos tornillos de la misma distancia la diferencia es que un tornillo trae una soldadura por un costado y el otro no lo trae la que trae la soldadura va hacia el lado de los campos y el tornillo que no trae la soldadura es para donde viene el cable de la batería entonces voy a buscar este sentido del tornillo que me quede hacia adentro colocando el émbolo dentro del selenoide ahora si ya giro la marcha hago a un lado el soporte y voy a tratar de introducir en buscar en los orificios para que me coincida los tornillos que lo sujeten lo hago para un lado o lo hago para el otro buscando los orificios para poderlos apretar bien antes de apretar el los tornillos trato de introducir el segundo tornillo en su orificio este también usa una puntilla la diferencia es que es un poquito más ancha de la puntilla cambio de puntilla para poder apretar estos tornillos y este es la forma en que se repara una marcha de jeep liberty ahora lo que me resta es colocar la orejita de los portacarbones en el en el selenoide quito la tuerca este es un un selenoide nuevo quito la guasa de presión esa la pongo arriba pongo la orejita en primer lugar colocó la guasa de presión luego colocó la tuerca colocó la tuerca y con un dadito de 13 milímetros o de media lo aprieto entonces así de esta forma he preparado esta marcha ahora lo que me toca es probarla voy a aprobarla quitar el soporte esta tuerca es de aquí me queda un poquito abierta voy a golpearle con un tornillo con un desarmador que los tornillos se emparejen este debe quedar bien cerrado voy a buscar la forma de tratar de que quede bien parejito porque si no no me va a funcionar si se ve aquí está más abierto aquí está más cerrado aquí está más abierto voy a emparejar esta alta o como ya después de haber de haber este puesto bien la tapa para que me centrara bien ahora si lo que me resta ya habiendo apretado la tuerca lo que me resta es probar esta marcha esta es la de jeep liberty la cheroqui también es la misma la misma marcha de la misma forma de reparar voy a poner el cable de la de esta manera es como se prueban las marchas se pone el caimán del negativo en una de las orejas aquí en el tornillo que está en el link hacia adentro ahí voy a escuchar que me gire primero me aseguro de que él esté bien aterrizada a la pinza habiendo escuchado el tronido de la batería voy a ponerla para que me gire aquí nada más me está girando entonces voy a ponerla en hacer un puente entre esta terminal y la corriente y ver que me salga y que me gire entonces de esta forma la prueba y de esta forma es como se reparan las marchas de la Chrysler este es una jeep liberty 2006 bueno espero les guste este vídeo yo soy charly el eléctrico suscríbanse a mi canal muchas gracias dios me los bendiga está llegando la adoptado la sí